Subtitulado por Jnkoil ¿Todos los clientes del distrito de la caja de San Juan? ¿800 barús? Más o menos, si no. Qué bueno que fueran $20,000 pesos y yo los pago. ¿220 pesos? Sí, más o menos. Es muy buen trabajo. ¿Fibra óptica? No, no lleva fibra. Pobre, pero si son cables grandes. Son cables grandes que están allá en la universidad. No, afortunadamente no. Si fuera fibra se hubiera llevado. ¿800? No, pero si va a ser trabajo. Deben cuenta que todo lo que estaba en el distrito. Es de pura manera. Es de pura manera. Es de pura manera. Es de pura manera. ¿Cuánto es? Unos 200,000 pesos. Sí, fácil. Tenemos que rehacer todo el de acá. Tenemos que rehacer y cambiar todo el cable desde allá. Allá tenemos que cargarlo. El Alto de Arte. A ver. No, no. No.